Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hispano Universalis que tal chavales soy Arturo y estamos jugando aquí en la guerra que bueno es el primer capítulo después de la votación que bueno más frustrante no podía salir por dios como lo hacemos en España para las votaciones como lo hacemos bueno vamos a seguir según el resultado pues estamos en tablas no podemos hacer nada entonces hay que seguir a ver como se desarrollan un poquito las cosas y nada a ver luego pondré también otra votación al final a ver si de esta sale algo si seguimos continuando la guerra a lo mejor nos va bien en este capítulo quien sabe o a lo mejor nos petan más y vamos a tener que perder muchas tierras Bueno eso la votación ha salido 50-50 os agradezco mucho las votaciones os agradezco mucho los comentarios hay mucha gente anti-belicista y muy táctica que me ha dicho que firme la paz sin embargo pues muy agradecido que esté a que participéis y todo lo que al final voy a contar son los números es decir las votaciones así que por favor depende como vaya la guerra pondré la votación al final del capítulo y aseguraos de votar es muy importante votar que son los números que al final veo yo bueno vamos a seguir vamos a ver cómo están las cosas están bastante bastante jodidas y no sé cómo vamos a escapar no sé cómo vamos a aguantar el capítulo este bueno tenemos aquí dos ejércitos de Austria 23.000 hombres 30.000 hombres este viene a los Pirineos se van a juntar 50.000 hombres y nosotros tenemos 16 aquí 22 aquí uno de refuerzo aquí tengo que mirar ahora si son mercenarios o no no tenemos fuerza de recursos humanos así que estamos bastante jodidos estamos endeudados solamente tenemos un préstamo en teoría podríamos sacarla está bastante bastante jodida tenemos 11.000 hombres ahí que no me daba no me va a dar tiempo a a salvar los países bajos nos está comiendo todos memmingen está ocupado por portugal bueno el plan es destrozar a austria ganarle una batalla para que el cansancio de guerra que yo lo tengo que lo tienen al 5 al 0.0 ellos al 5.7 portugal ellos están al 0.0 pero no tienen mucho entusiasmo de la guerra por 8.5 a ver longitud de la guerra 9 fuerza militar de austria 10 hay que ganarle nosotros estamos en bajo por provincias ocupadas fuerza militar y portugal está teniendo ganancias joder y controlamos madrid si perdemos madrid pues estamos bastante jodidos vamos a ver cómo está también el nivel de fuerzas en teoría están están ganando ellos en fuerza o sea yo tengo que ponerme las pilas con este dinero que tengo y algún préstamo que pille e intentar hacer una fuerza que eche a austria de aquí si ganamos a austria tenemos la mitad del asunto ganado vamos a ver dónde puedo jugar puedo jugar en montañas y en tierras altas escocesas quizá en burgos en bosques aquí en cantabria vizcaya rioja madrid cuenca aragón tarragona valencia barcelona gerona es corro el riesgo de que me revienten el ejército bueno voy a ir colocándome vamos a ver también la composición del ejército austriaco tienen 16 infantería 3 de caballería 11 de artillería aquí también tienen 14 15 13 y nosotros nosotros primero vamos a ver no podemos hacer nada no está tenemos mucha artillería bueno esto hay que reforzarlo un poquito 14 14 14 y aquí unos 5 hay que hacer un poquito más subirlos este tiene 12 13 este está más compensado así que hay que subirlo también un poquito más vamos a mover esto así y bueno vamos a ir cogiendo necesitamos mercenarios mercenarios a tope necesitamos gastar también fatiga de guerra voy a poner al cero tenemos una extensión en en aquí en aviñón en se llama aviñón no condado bnc bueno hacer 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 cosas vamos a tomar un par de préstamo pero no arruinarme y vamos a hacer mercenarios también también que más a ver tengo ideas de calidad pero la perforación naval ahora no me vale para nada así que tengo que esperar a que salga esta tecnología militar la 21 me quedan unos 50 puntos unos 50 puntos para tener un poco más de tácticas militares y un poco más de choque de la infantería mientras pasa ese tiempo vamos a ir haciendo tengo que hacer las cositas está con mucho cuidado por eso no todavía hemos empezado el tiempo porque tampoco quiero que pasen muchos eventos de aquí a que termine el capítulo la votación es fundamental si vamos a dedicarnos a la guerra pues vamos a dedicarnos a la guerra full pero si vamos a firmar la paz según lo que salga no quiero perder más más territorios de los que ya perdería que serían lisboa beira braganza en teoría no sé si oporto también caería pero bueno tenemos dinero vale vamos a poner vamos a crear mercenarios mercenarios este tiene 10 como 3 tenemos que hacer caballería por aquí 4 de caballería mercenaria lo ponemos en 5 vamos a hacer 4 4 de infantería y 2 de artillería vamos a ver qué tal sale 4 de infantería y 2 y 2 de artillería bueno pues por ahí está listo ese regimiento se va a poner en 30 y pico más o menos a la par con ellos y aquí el de lisboa también hay que subirlo un poco bastante así que ya vamos a hacer infantería este tiene 8 hay que subirla estábamos se estaba en 14 de 8 a 14 6 3 4 5 6 caballería este la habíamos subido a 5 me parece pues esto lo vamos a subir a ver cuántos tienes otros 5 otros 4 por aquí 3 4 y artillería tenemos 9 por ahí pues va a haber que hacer otros 5 de cañón de colisa y ya me quedé sin dinero probablemente tengamos que pedir otro préstamo vamos a avanzar un poquito a ver qué movimientos manteniéndolos austriacos a ver qué tal me miguen este también podía hacerlo 11 27 tenemos que echar a austria tenemos que echar a austria si no nos van a aceptar están 54 mil hombres ya bajan madre mía como bajen creo que voy a necesitar otro préstamo más encima de gran bretaña ayudando así me gusta ya empiezan a salir los las primeras tropas mercenarias a ver aquí en el consejero también vamos a ponernos uno que no nos vale nadie modificado de límites de fuerza terrestre velocidad de refuerzos nada de momento nada me gustaría tener uno con disciplina este va a dar una vuelta tremenda a ver dónde va austria se parte 46 dónde va austria tío por valencia ahí está en valencia vamos a ver si tenemos suerte en este capítulo y podemos eliminarlos 26 los pirineos no tienen fortaleza tenemos ahí una fortaleza navarra así que los pirineos no vuelven a nuestro poder podemos volver a jugar ahí 22 23 cuántos quedan aquí caballos vamos a ver vamos a hacerlo por otro lado más rápido más rápido 30 y 23 malestar cultural autonomía para drag y ñang ahora no quiero más problemas vale Santa Elena es colonia nuestra 14 415 ese dinero que tenemos en el colono de Santa Elena ya viene a nuestras arcas que lo vamos a necesitar Tarragona ha caído bajo austria no hace absolutamente nada 31 16 cuantos quedan aquí un cañón de colisa vamos a hacerlo aquí 60.000 hombres tienen ahí que hijos de puta bueno ya estamos todos vamos a ver si tenemos más suerte esta vez 30 y 30 son 60 ganamos ahí un poquito vamos a intentar ahora coger algunas Portugal ya no tiene ganas de trabajar un momento que a lo mejor aquí 11 34 solamente nos queda batir a Austria es lo único que nos queda venga el último cañón y nos vamos moviendo vamos a movernos a Salamanca vamos a dar la vuelta y vamos a intentar llegar aquí a Urgell y a Rosselló que aquí jugamos en teoría con ventaja Valencia está a puntito de caer porque las fortalezas que tengo son bastante malas es que no tengo dinero para pagar muchas fortalezas mejores habría que activar Lisboa ya por si acaso bueno ya está muy cañón ahí vámonos a Galicia y de Galicia vamos a subir por el norte de la península si pudiéramos golpear en Tarragona sería mucho mejor bueno hemos perdido Valencia vamos a ver que movimientos hacen cambia la cosa vamos a movernos a Toledo a ver vamos a movernos a Soria a Burgos y de refuerzo nos vamos a quedar en Leo pensando un poquito las cosas sin ir un poquito al voleo por ahí viene Austria viene Soria nosotros vamos hacia Burgos con un ojo aquí 50 contra 60 si pudiera van a venir 60 contra 60 necesito necesito la queda muy poquito tenemos que aguantar un poquito más vamos a tener que dar una vuelta no quiero entrar en combate hasta que no tengamos el ¿dónde vais? a Madrid vamos a Burgos y a León nos movemos vamos a hacer acá está el Rossellón cuidado por ahí bueno están en la capital y la capital es es jodido vamos a ir vamos a atacar a Teruel esos 11 son factibles están en montaña y pueden defender uff a ver no podemos hacerlo vamos a por esos 11 que están ahí a ver si los movemos de Madrid porque Madrid va a caer súper rápido y en cuanto caiga Madrid pues estamos jodidos vamos a ver si ganamos con números por ahí bueno hemos perdido Holanda ahora sí estamos más jodidos arriba arriba en teoría llegaríamos el 11 de abril ahí estamos yes 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 vamos a por Valencia quieto paz de Portugal a ver que quieres Portugal va a ir a Oporto Braganza y dinero ahora no quiere Lisboa podemos aguantarla le vamos a quitar 10.000 más a Austria bien perfecto 0-0 lo hemos limpiado este viene hacia Valencia y este vamos a Tarragona Madrid está a punto de caer y esto no mola si Madrid cae vamos a tener que ir estamos recuperando recursos humanos esto es burbano el problema son esos 51 que hay ahí aquí está la tecnología que yo quería volvemos a estar por delante me gustaría tener ahora un consejero bueno que me dé moral o algo más me van a quitar Madrid me van a quitar Madrid 25-31 están a puntito estamos a 6 se va a adelantar un poquito más por la captura de París vamos a tener que planear por ahí dando vueltas para recuperarla vamos a ver que movimiento se hace Austria tras coger Madrid ¿cuántos cañones tiene? 20.000 cañones 14 y 13 esta es mi flota que debería estar por aquí la flota ya está hecha la flota ya está hecha está puesta en su sitio aquí se juega todo vale, ya tenemos Tarragona pero vamos a tener que dejar Valencia y venirnos hacia el Roseño este lo vamos a poner bueno no, Valencia está al 14 aún así a lo mejor tenemos suerte y todo huida a las colonias más gente para las colonias que huyan vamos a perder la capital pero eso no quiere decir nada que perdamos la capital es un duro golpe pero podemos seguir aguantando ahí está Memeke y este podemos viene hacia el Hell y vamos a ver que movimiento se hace porque este a lo mejor lo podemos coger hasta Barcelona vale el 9 de Julio que está a la vuelta de la esquina y aquí lo vamos a pillar un segundo este lo vamos a pillar los refuerzos por aquí voy a quitar esto aunque me deje todo el poder diplomático y Madrid está a puntito de caer vamos vamos un poquito de suerte buena tenemos la penalización de cruce venga esa moral buena venga esa moral buena venga a nuestra casa venga que termines allá que termines allá que termines allá vale hemos perdido Madrid hemos ganado la batalla de Barcelona ahí viene Austria de vuelta hemos ganado esta contra Memmingen ahora toca bailar un poquito vamos a ver Memmingen que tal 21-34 siguen ahí los hemos rechazado vienen a Soria vamos a desplazarnos a Alicante vamos a quitarnos del medio seguimos en Valencia este lo tenemos que recuperar tenemos que recuperar Valencia donde vais a Aragón donde vas ahora a Soria de vuelta Portugal me vuelve a ofrecer la paz a ver que quiero ahora paz incondicional que quieres Lisboa, Beira, Braganza Lisboa, Beira y Braganza un poquito más venga tengo que recuperar Valencia ya viene a por mi viene a la cuenca esto va a ser pelea osea nos vamos a mover llegamos vale a Valencia aquí vamos a pelear aquí se va a ver todo espero que esto influya en vuestra decisión porque de aquí va a salir todo llegan el 11 de septiembre y nosotros llegamos al 8 osea que defendemos a full quieto ahí bueno listos para pelear esto es lo que hay me voy a poner más me voy a poner más a tope si puedo estamos perdiendo un mogollón de dinero tenemos la tecnología a tope la que yo busco es esta 0.71 que ellos tienen 1 ellos tienen un poquito más de y nosotros esto es lo que me falta es que no estoy para gastarme el más dinero bueno pues le damos aquí a ver que tal 61 contra 51 ellos tienen 24, 7, 20 y nosotros 24, 9, 26 a ver que tal ahí estamos venga venga vamos vamos 1500 1400 ellos pierden más hombres 1600 según la tirada tenemos mejor tirada que ellos osea que de puta madre nos esta saliendo muy bien nos esta saliendo muy bien nos esta saliendo muy bien fuera 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 se van a casa quiero ver esto quiero ver esto Austria valencia dame la paz 30 33 está ahí está ahí vamos a recuperar valencia parto este y vamos a madrid también estamos a puntito estamos a puntito bueno ahí viene otra vez Austria con refuerzos ha salido 29 que se van el rabo entre las piernas vamos a intentar recuperar madrid vamos a intentar recuperar valencia creo que podemos sacar esto creo que podemos sacar esto después de esta victoria ya las cosas están cambiando están cambiando 31-33 está ahí solamente tenemos que recuperar valencia venga venga bueno tenemos valencia tenemos valencia tenemos valencia ausia es tan bajo si están bajo está fuera ausia está fuera eso ya hace demasiado bueno ausia está fuera ahora cambia la cosa amigo Memmingen también está fuera Memmingen está fuera también ay Portugal bueno queda la orden de Livonia y Riga vamos a hablar ahora con Portugal me queda un diplomático bueno Portugal ahora está bastante jodido muy jodido Portugal vamos a recuperar nuestros territorios la hemos sacado como unos campeones chavales la hemos sacado como unos campeones bueno igualmente eh igualmente vamos a voy a dejar la votación a ver si queréis que aplaste a Portugal o que firme la paz incondicional que renuncie a Coimbra enferma del rey o se muere cambio mensual de autonomía vale venga venga Madrid Franco Condado el norte lo tenemos perdido de momento tenemos allí bueno ya tenemos Madrid ahora sí que sí Holanda está ocupado que es un problema también vamos a ir avanzando ahora hacia el norte Portugal no tiene más ganas el Caribe ni provincias tampoco tienen más ganas pero es que Portugal no se rinde entonces eh lo que queda es eh seguir pelando vamos hacia el norte vamos a recuperar lo que es nuestro bueno vamos a hacer una pos aquí lo dejamos espero que os haya molado la la remontada seguimos aquí si os gusta ya sabéis dadle a like favoritos y si queréis más suscribíos eh vamos a aplazar lo de la encuesta eh si tenéis algún pensamiento sobre el vídeo sobre la guerra ahora sí dejadmelo en los comentarios mejor eh nada nos vemos en el próximo capítulo chavales un saludo y hasta la próxima